¡Gol de Sánchez! ¡Gol de Sánchez! ¡Encabezazo! ¡Bailo no puede! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sánchez! Apareció González para empujarla Ahora la bronca de Bailo Porque estaba en el piso el arquero recién Jugó rápido los Sánchez la pelota El árbitro no lo vio Apareció González para empatarlo A los 27 minutos la historia está igualada Ahora 1 a 1 Habilitado cuando parte el centro de Sánchez Cabecea para atrás Torres Y no puede salir Bailo porque no está al 100% Llega González Uno a uno es todo del árbitro Está perfecto lo que hacen los Andes De sacar rápido Viene Frías La levanta Frías El remate al arco Impresionante Silva Impresionante Silva Extraordinario lo tuvo González Aria sigue Fernández Sigue Fernández El toque al medio Llega González Morales El toque es para González Este es Matías Muy bien Bilbao Sin dar rebote Se queda con el remate Perfecto El amague hacia adelante Y hacia atrás Y corre, corre Va González El centro Tú así ¿Qué vas a hacer ahora? González Va González hasta el fondo El centro de González Llegaba Quiroga Galenzi Ahí está La dejó correr Perfecto para González Se acomodó Matías El remate tibio La pelota larga Rebotada por Rosada No pasó Adelante Lo tiene González La domina González Es rápido y habilidoso Viene Matías El centro de González Sega Y viene Matías González Y viene Matías González Y en el área Está Lens Y el centro Arriba El horizontal La soltó Muy bien Lechuk Llegó Morales Va hasta el fondo El centro atrás Y está Con lo justo El cierre Y la pelota Al córner Tiro de esquina Levanta la cabeza Y lo va a buscar A González La pelota no se puesta Dentro de la cancha González Se engancha Ante la marca de Camacho González Se cierra los caminos El centro Rosero 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 El córner A la bordo El cambio de frente Al sector derecho La para González Se va profilando Para el centro Le queda para pierna zurda Sigue González Le va a dar al arco A Turraca La levanta a Turraca Siga González González Quilmes Por arriba del trabajo Que hace el cuerpo técnico De Quilmes En los entrenamientos Viene González El centro de González La pelota pica Y está Muy bien Bueno ya tendría que entrar El número 10 Ahí está ahora sí Con 11 Chaca González En la marca Ayala González Lo derriba Lo tumba Tiro libre Para los Andes Cerca Lo tiene Ceballos Está que para abajo Este González Va Matías Otra vez le echó La salida Buscaba Gómez Terminaba perdiendo Este González La levantó bien Matías La domina Diego Martínez Esta vez no pudo pasar Y ganó bien González Gurseaga Otra vez González Valdez Para que el sector Va apareciendo El ingresado González Va Matías Dribblea otra vez Cae No hay falta Deja seguir el árbitro González Al área Muy bien Paradito Robledo El pase profunda Buen pase Para que venga Matías González El centro de González Cerró perfecto Robledo Gran partido Le pegó la pelota Pérez Y se viene la conta Para los Andes Bien Deja seguir Bien Deja seguir Frias González El centro de González Está Lenzi Primero Garnier Para tirarla al córner En el rojo Chacane González Camerón de punta El pelotazo de Pepino Buscándolo A Matías González Que la pudo bajar de cabeza En el área Viene Lenzi También está Chacana González El centro del primer palo Con Frías González Castete en la marca Frías Lenzi Aguanta Pivotea De primera Perfecto Rebotó la pelota Quiroga Para que venga González El centro pasado Para Chacana La saca bien Garnier Frías Para Morales El toque para que vaya Matías González Y otra vez Buena pared para Morales En el área Levato En el área Lenzi El centro Pivotea Lenzi La abrió Viene hacia la derecha Seguro González Viene Matías Apunta La abrió El centro de González Mazuero La termina Mandando al córner Mendieta Jugando por abajo Mendieta Vino para González A ver que hace Matías En el centro de González Bien plantado Caro Torres La salida es con Sánchez La entrega Sánchez La viene a buscar González La pide otra vez Quiroga El toque por abajo Ahora Lechuk La suelta Lechuk González La pide atrás Lechuk Este es González Pasó bien González Viene González Va González La marca de Velázquez Mete González Termina pegando finalmente En el nombre de Ferro Por eso Hay tiro de esquina La suelta Lechuk La viene a buscar González La pide otra vez Lechuk Se muestra Quinteros Viene González Va González Cayó en la puerta del área La infracción de Miranda El toque de González El toque de González Otra vez Burciaga Y ahora Quiroga Este es González Pasó bien Matías Viene González González Lo persigue más sur El toque de primero Viene González Viene González Porque retrocede mal No cubriendo los espacios De este córner Chacarita Quiere sacar un empate Vino al centro Chacarita Por lo bajo Se la tocan al azarte La dejó correr Muy bien González Viene Matías Se meterá contra el área Ganó la cuerda Sacó el centro Rebote Le quedó a Oroz Tiene el remate Le dio Rebote Un mensaje Del otro Salinas Del técnico de crucero Muy buena jugada De González Ante la marca De Tarrito Pérez González Que el otro día En el segundo tiempo Entró en Tucumán Saca provecho De ese mal recorrido De Borair Aldana Primero toca Salinas Ahí va Matías González Salinas Salarias Salinas Salarias González El centro ¡Casa! Falló Maxi Casa Y Oliver Apareciendo Casa Por atrás de todos No tuvo confianza Para rematar En el final Casa Es bueno el cierre Muy bueno el cierre De Olivera Que lo está controlando Bastante bien Al siete de Chacarita Se viene Moreira Aldana Atensión con esta Va Moreira Aldana Tarla Largui Sin embargo También Con lo justo Salió jugando Bien González Lo taco de González Para el Mago Viene Oroz Matías González Tuvo buen segundo tiempo El otro día Cuando entró en Tucumán Tal es así que su rechazo Permitió el segundo tanto De Salinas Oro La pone para González Pelota de gol Viene el centro Corner Sur la media El 9 Salinas Y bueno Parece que Tiene la posibilidad Tiene la posibilidad Sobre el costado Izquierdo Aparece como opción Matías González Que está habilitado Como gana con Alejandro Pérez Ahí Andoros Giró el ex Racing Tocó la pelota Para Salinas La liberó Para González Viene Matías Esperando casa Esperando Salinas Vino para González Centro de gol Rebote en el camino Corner Tiro de esquina Para Chacarita Se le envenenó La noche Al arquero Arce Con este Atención Todo crucero del norte Oro La jugó Para González Matías El de la Nuz Para 9 Salinas Aria y Corner López al corner No dio en Salinas Tiro Que buena habilitación De González Mirá lo rápido Mirá Salinas Por el medio Como va Abierto por la derecha El burrito Rivero Y después Zúñiga Controlaron ahora La metieron otra vez Buscando la posición De González Ahí fracción Dice el árbitro Ahí falta Y tarjeta Su propio equipo Vino el gol De Rodríguez Mirá buscar la pelota Ahora en el fondo Dijoldo La va a perder La partió Atención La regaló González González La metió adentro Ojeda Que sacó la pelota Tremendo otra vez La toca a Menende Vino para Matías González Centro de Matías Hace un despeje El zurdo sabe Ojo Va Zúñiga Juega para González Ahora Y siente González Para Zúñiga Me gusta Rodríguez va atrás Zúñiga Llegó La pelota Ibánez Barrera La tiró al área Va González Rodríguez Va Rodríguez Le picó larga Sin embargo llegó Aquí está Con la pelota Tremés González González A ver qué hace González González Le quedó a Menende Menende para atrás Rodríguez para atrás Hay un pedido Hacia la AFA Por parte De la Liga Puntana Palón que llega Para González Vamos a ver Cómo resuelve Casa Que es un jugador Picante Incisivo Muy punta Por afuera Jugador en extinción Maxi Casa González La Sarte Abierto está Matías González Que macana Se había mandado Braca Pero rápidamente Se recuperó El mano a mano Con casa Quien dudó Por eso no fue gol Matías González González La Sarte González Persegui a Cunha González Equida Ribeiro Valburro Abriu la pelota Para Profunda Para o González Vem o cruzamento Por o meio O toque Gol Folha salarial Então é uma questão Também de gestão De saber Exatamente O que fazer Cruzamento Na área Passou por todo Mundo E Sinus Jogada pelo meio Vamos ver Se vai chegar No González Por baixo Afasta Na marcação Alce Chegando bem Dico Levanta a cabeça Faz a inversão Chamando o González Lanús gostando do jogo Vem cruzamento Toque de cabeça Por cima do gol Passa errado Bom tempo E aí E aí E aí